en el dior asegura se buscó 12 millones de pesos en tan solo siete meses poco se ha buscado el artista de la 42 de capotillo el distrito nacional ángel dior asegura una entrevista que en tan solo siete meses se buscó 12 millones de pesos y que esto ha traído muchas dudas y opiniones al respecto 12 millones de pesos eso es muy poco me cuesta creer que se haya buscado con la pegada a los primeros dos meses porque todo dinero si tú vas a una entrevista tienen que darte cuarto si tú mencionas una bebida tienen que darte cuarto estuvo en la discoteca muy poco hay que darte mucho dinero pero yo entiendo esa parte que son poco el que no conoce ese tema se lo encuentra mucho pero son poco porque porque él viene con una compañía igual que el mayor en su tiempo el mayor está buscando dinero ahora porque en el tiempo del mayor era gran velero récord que era un 25% que le daban el mayor si se buscaban 10 millones le tocaban 2.5 a él no entiendes lo que te digo y más el consumo que usted se vuelve loco pagando lo que debe y de todo seguro 12 millones de la que ellos se montan son muy pocos o sea hay que ver entonces pero te digo que muy poco porque ya angel dio es un artista que ha salido ya a aguas de transera